La triple frontera es un escenario complejo y contradictorio de intereses. El asesinato de un gendarme en confusas circunstancias es el punto de partida para tratar de entender la trama de un lenguaje indescifrable. Es la de las alternativas de vida que tienen los jóvenes pobres de la región. Ser la maniobra barata que ejerce el contrabando. El silencio del puente, de Eduardo Schallenberg. Le tragó, ahí le tragó. Ahí nosotros le dimos por última vez porque yo me paré más o menos. 25 minutos y no salieron. El jueves a las 22 en la Cámara Lúcida por Inca TV. Historias para mantener viva la memoria.